Se realiza por la cornice intentando enfurecer Mis sentidos ingenuos que parecen no entender Si las miradas dicen más que mil palabras No habré entendido el silencio cuando callabas Y ya cansado de esperar por la mañana No sirve de nada recordar lo que cantabas Mi canción es mil estrofas y una misma tonada Que no hay sentido, que lo dicho no fue nada ¿Cómo olvidarla? Es una palabra, no lo sé Se convierte en arena cuando intento besarle los pies ¿Cómo olvidarla? Es una palabra, no lo sé Se convierte en arena cuando intento besarle los pies Se realiza por la cornice intentando enfurecer Mis sentidos ingenuos que parecen no entender Si las miradas dicen más que mil palabras No habré entendido el silencio cuando callabas Y ya cansado de esperar por la mañana No sirve de nada recordar lo que cantabas Mi canción es mil estrofas y una misma tonada Que no hay sentido, que lo dicho no fue nada ¿Cómo olvidarla? Es una palabra, no lo sé Se convierte en arena cuando intento besarle los pies ¿Cómo olvidarla? Es una palabra, no lo sé Se convierte en arena cuando intento besarle los pies No se convierte en arena cuando intento besarle los pies No se convierte en arena cuando intento besarle los pies No se convierte en arena cuando intento besarle el결 No se convierte en arena cuando intento besarle el silencio